En adaptar su estrategia para la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia, trabaja por estos días el candidato vencedor de la primera ronda, el izquierdista Gustavo Petro. Su objetivo es frenar la irrupción de Rodolfo Hernández, con quien disputará el balotaje que definirá el nuevo huésped de la Casa de Nariño. Alfonso Pradá, jefe de debate de Petro, explica cómo tratarán de obtener nuevos electores adaptándose a la realidad del país. Cuando uno lee los resultados sabe exactamente qué hay que corregir, en dónde hay que hacer más presencia, a dónde hay que ir más con el candidato, a dónde debe estar más Francia, a dónde debo ir más yo, qué tipo de medios de comunicación llegan, por ejemplo, en los municipios donde el internet no llega y estábamos pensando que a través de las redes sociales habíamos podido llegar, entonces ahí hay que utilizar más medios tradicionales, en fin. Pese a la gran capacidad que posee Petro para llenar plazas públicas, contrario a Rodolfo Hernández, cuya estrategia de crecimiento de su campaña ha estado basada en las redes sociales, del lado del izquierdista buscan desprenderlo del rótulo de populista. Lo que tenemos es un programa muy serio, tremendamente estudiado, con participación de cientos de expertos, tenemos un candidato que se ha preparado 30 años, que conoce el país, que conoce cada municipio y que propone alternativas para que tengamos una paz estable y duradera, para que esa paz venga acompañada de desarrollo económico con justicia social. Cabe señalar que hasta la elección presidencial no se realizarían debates entre los candidatos, ya que Hernández asegura que está siendo objeto de una campaña muy agresiva por parte de Petro, por lo que se niega a asistir a ellos y solo brindar entrevistas.